El Teatro El Troneo de Gines acogió este miércoles la graduación de la promoción 2016-2020 del Aula Abierta de Mayores, un emotivo acto en el que una veintena de alumnos y alumnas mayores de 55 años recibieron el reconocimiento a su esfuerzo e interés por seguir formándose sin importar su edad. Desde su implantación en Gines en el curso 2007-2008, más de 120 personas y cuatro promociones han formado parte de esta iniciativa puesta en marcha de manera conjunta por el Ayuntamiento la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y la Universidad Pablo de Olavide. Tras la bienvenida del alcalde intervino la profesora Concepción Caro, madrina de esta cuarta promoción de Aula Abierta de Gines. Llegaba después el momento más esperado de la tarde, la imposición de becas y la entrega de los certificados al alumnado egresado, recibiendo todos ellos el aplauso de los asistentes. Intervinieron después el alumno Tomás Encina, el delegado municipal de Educación, David Ostos, el diputado de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Alejandro Moyano y la directora académica del Aula Abierta de la Universidad Pablo de Olavide Rocío Cruz. Por su parte, el alcalde Romualdo Garrido destacó que la promoción que hoy se gradúa puede ser catalogada como el curso de los y las valientes, porque no solo han hecho frente a un año especialmente complicado logrando incluso la concesión de una prórroga para poder tener clases presenciales, sino que con ello han defendido su derecho a aprender independientemente de la edad y las circunstancias. El acto continúa con la proyección de un vídeo elaborado por la emisora municipal Gines TV a modo de resumen de esta cuarta promoción del Aula Abierta de Gines, tras lo que se puso punto y final con el himno universitario Gadea Musigitur.